Se fue la Semana Santa y retornó la violencia. Luis Alberto Rodríguez Miñano, de 50 años de edad, alias 80, y presunto integrante de la banda Los 80 de Florencia de Mora, fue asesinado de tres balazos en la cabeza cuando conducía su camioneta station wagon SQA 525 de la empresa San Pedro del Amor, en la cuadra 13 de la avenida 12 de noviembre de ese populoso distrito. Según los testigos, el sicario viajaba en el asiento del copiloto de la Móvil 27, que se dirigía al centro poblado Alto Trujillo. Tras indicarle que bajaba en la vivienda a 13-12, sacó un arma de fuego y lo acribilló. En su intento por escapar en el menor tiempo posible, el asesino dejó la puerta abierta. A los pocos segundos, el infortunado hombre fue trasladado por sus compañeros de trabajo al hospital Lazarte, pero falleció en el trayecto. La policía sospecha que se trata de un ajuste de cuentas por el cobro de cupos. Además, la víctima es hermano del desaparecido sicario, apodado Chingo, asesinado en abril del año pasado. En 2005, 80 fue acusado de balear a Roger Laisa Ríos, de 25 años de edad, integrante de la banda rival Los Pájaros. El hecho de sangre se registró en los precisos momentos en que a unas cuadras de la escena del crimen se desarrollaba un operativo policial.